Escuchen lo que nos dice el presidente. Estamos presentes para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Y también gobernando. Gobernando, dijo. Señor presidente, este es un listado de 30 viajes que he recopilado de los que usted ha hecho hasta el momento. Han pasado 400 días desde que usted es presidente. 264 de ellos laborables. De los cuales ha dedicado aproximadamente 55 días a viajes dentro de Chile y 35 fuera de Chile. O sea, el 34% de su agenda presidencial ha estado de gira. O sea que, ¿esto es su compromiso con Chile? Por ejemplo, antes de haber estado en una sola región de Chile ya había estado en Argentina, Canadá y Estados Unidos. Antes de deignarse a pisar la frontera de Colchane ya había ido dos veces a Argentina y Estados Unidos. Además de visitar Tailandia, Nueva Zelanda, México y Brasil. Claro, porque está más comprometido con los organismos internacionales que con los chilenos. Mientras sus ministros celebran las 40 horas, los delitos aumentan un 60%. Mientras Chile se quemaba, usted se fue de vacaciones a andar en bicicleta. Cuando se murió la sargento Rita Olivares, usted estaba en la cumbre iberoamericana hablando de los 50 años del golpe militar. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Así que por favor no nos diga que está gobernando porque apenas ha pisado la moneda. Usted lo que es el show mandó un gobierno muerto en una gira infinita que consiste en hablar sobre lo que va a hacer pero que nunca ha cumplido.